Hola, buenas tardes. Voy a hacer otra prueba porque el anterior me salió figurativo, al final tiré por el figurativo y la verdad es que no he hecho el ejercicio tal cual me lo había imaginado para que lo hicierais vosotros. Voy a empezar esta vez con negro. A mí en estos ejercicios me interesa el que juguéis con la pintura y le saquéis pues el máximo, la máxima expresividad, que la hagáis hablar con matices diferentes. También quería trabajar lo del ritmo interno. Ya sabéis que el ritmo interno es una especie de energía que tiene la pintura, que une pues toda la superficie. Esto ya podrían ser, si me meto por el figura tipo, pues ya estoy viendo cosas. Pero bueno, voy a meterle más colores, voy a hacer una especie de abstracto, porque no se quede solamente de un color. Estoy metiendo un poco de marrones. Yo creo que voy a cambiar de pincel. Voy a meterle un poco de amarillo. Está como muy horizontal ahora mismo para el ritmo interno. Mira, ahora estaría mejor la energía. Lo de la energía es una cosa muy importante que me las tengo que ingeniar, porque pienso que es para los pintores por ver ese tipo de sensibilidades. Pues es muy importante para la composición. Tenemos solamente un plano para expresar. Entonces, pues hay que ver muchos datos dentro de lo que observamos. La textura, el ambiente, la unidad, cómo repartimos el espacio. Por ejemplo, aquí todavía se vería una figura como muy, o un ritmo, una estructura muy horizontal. Entonces, no sé si compensar un poco aquí. Aquí he creado otra. Quizá era más, mira, mejor funciona con la diagonal, que tendría, como tiene tanta curva, pues a lo mejor eso así tendría mejor estructura. A lo mejor sacar algo por ahí. Aquí voy a meter un azul claro. También con pincel y con bastante agua. Voy a meter un poco de azulados. También nos importe, pues marranear un poco. Mira, lo he metido por aquí y lo he sacado un poco por aquí para que el sistema de pesos del cuadro, pues vaya equilibrado. Voy a meter también un poco de azul ultramar. Lo estoy metiendo con el dedo. Vale. No sé si complica demasiado, pero bueno. Ahora pesa. Quizá a lo mejor estos dos estén demasiado estructurados. No sé si sacar algo por aquí que sea más divertido. Porque si no se me va a quedar. Vale, pues yo creo que está bastante bien compensado esta... Para cuidar, a lo mejor habría que tirar algo por ahí. Pues vale. Demasiada cosa le veo ahora, pero... Como es para una base extracta y es para lo que es, pues lo voy a dejar secar tal cual. Ahora que ha secado un poco, no ha terminado del todo de secar, pero ha secado pues un cuarto de hora, una cosa así. Voy a mezclarlo todo. Y voy a echarle un poco de blanco encima para la siguiente parte del ejercicio. Lo voy a mojar. Es papel archés. Lo tengo que decir. Que es... Que es... Pues me ha gustado yo todo lo que hago... Lo que vuelvo a hacer en papel archés. Pues me parece... Que es un material que... Pues sorprendentemente... Dúctil. Voy a echar más agua. Y voy a contaminar. Bueno, la primera parte... Esto se puede hacer más flojito. Si os ha quedado una parte que os gusta mucho en el fondo, pues se puede conservar más. Pero es bueno lo de la veladura para que las figuras que ahora le pongamos... Porque le vamos a poner... Figuras... Se queden como un poco detrás del ambiente. Entonces os voy a pasar unas fotos de figuras que me parece que están... Pues apropiadas. Para el caso. Y ahora pues veréis a ver... Como va la cosa. Las figuras las voy a hacer a espátula. Por darle también variedad. Y porque me interesa... Que uséis la espátula. Este tiene un poco de blanco por arriba. Pues voy a darle el blanco por arriba. Aquí tienen el pantalón del niño. Un poco de blanco. Un poco de blanco. Y la línea de la derecha que es toda azul. Voy a ver si están bien colocadas. Aquí tiene una parte azul. Aquí tiene una parte azul. La camiseta de la parte de arriba. Y arriba del todo estaría la parte oscura de la cabeza. Aquí tendría un poco esa proporción. Pues tiene una parte aquí más oscura. Esto ya de observación. Y ir mirando... A ver si me sale bien a mí. Pero ir mirando la proporción que tiene todo. Cuando estamos pintando esto tienes que ver o relacionar la figura de al lado. A ver si se le quedan pequeñas el fondo. Hay que estar como continuamente observando. Con atención. Voy a retirar un poco de pintura. De ahí para poner la cabeza de la niña. Yo creo que la voy a poner por ahí. Se me queda clara. Hay maneras de corregir. Hay que retirar la pintura. Simplemente la retiras. Y sigues arriba. Como si no hubiera pasado nada. La niña tiene una oscuridad que define las piernas. Que estaría equivocado. Las piernas las he puesto y esta parte como que se me queda muy densa. Voy a ver hasta qué punto puedo corregir. Me ofrece seguridad el que esté en papel archés. Bueno puede parecer una parte del fondo. Yo creo que está bien. De momento. Tiene también una parte de oscuridad por la parte de la derecha de la pierna. Voy a ver. Voy a ver. Sí, el agua. He hecho bastante pintura, eh. A mí me gusta. Y a vosotros para aprender os aconsejo de usar cantidad de pintura. Porque así, pues es más irregular. Os tenéis que fiar más de la sensación. Sin embargo, si no ponéis mucha pintura, tenéis tendencia, pues suele tener tendencia, que yo también la tengo, a no mirar el efecto. Y repetir un poco, pues lo que se ve en la foto, no miramos la proporción, no miramos la sensación. Entonces, con pintura es más irregular. Tiene más valores, ya desde entrada. Ya te obliga a no delimitar demasiado. Esto va azul. Pues bueno, voy a poner un azul. Aproximadamente por donde pienso que va la cabeza del niño. Se lo voy a poner ahora. Primero, en la oscuridad. Yo creo que puede tener esa proporción. La relación entre las cabezas está un poco más junta. Pero bueno, yo creo que dentro del contexto lo voy a dejar pasar. Como no es, que eso es interesante, ¿no? Ser mecánico a la hora de elaborarlo. O de pintarlo. Por cuanto menos mecánico seas, más estás ahí observando qué es lo que parece. Entonces, prefiero métodos que os den. Yo creo que lo voy a hacer un poco más grande. El rojo tiene mucha fuerza. Me gustaría poner más rojo, pero no me está pegando la pintura. Como tiene una textura un poco más dura que el resto, no me está pegando. Ahora sí me he pegado un poco. Parece que tiene tres puntos. No, no me gusta cómo me está quedando. Voy a echar para atrás. Y voy a hacer también el color, aprovechando que la pintura está un poco dura, voy a hacer el color de la carne. De color carne. En este caso lo voy a hacer con un poco de rojo fluo. Un poco de blanco. Y que también se me olvida, pues recomendaros que hay que hacer mucha mezcla de color en la paleta para ciertos refinamientos. Quizá en este ejercicio menos. Pero hay otros ejercicios que conviene que la paleta esté muy refinada. Voy a darle los dos puntos de claridad del color carne. Uno en la zona del cuello de él. Bueno, pues de momento se queda tal que así. En el niño también tiene otro. En el momento también se va a quedar tal que así. Un brazo. El otro brazo. Se podría ser todavía más delicado y cuidadoso de lo que yo estoy haciendo. Pero bueno, no me importa también que juguéis con la pintura. Que no sean muy densos tampoco los ejercicios porque todos tenemos poco tiempo y estamos muy ocupados. Y bueno, para aprender, pues tampoco le voy a echar muchísimo tiempo. Aunque ahora con esto de los vídeos en Youtube, pues es otra historia. No sé si lo estaréis agradeciendo. Pero ya no hay que subir los vídeos al WhatsApp. Ni hay tanta información en el teléfono. Voy a intentar ponerle un color más vivo. Pues muy fuerte, muy bajo. Voy a... Qué bueno que se puede corregir. Sobre todo mientras no seca. Hay una ventana de unos diez minutos. Que podéis cambiar las cosas. La otra pierna que estaría por aquí. La del niño que va en oscuro. Salto de una cosa a otra porque intento como que sea global. Para no equivocarme. Pues una de las cosas es saltar de un sitio a otro. Y no ir ordenado. Voy a poner ya las sombras. Las sombras. Pues... Sombras puestas. Aquí hay... Con una oscuridad. Que conecta el brazo de la niña. Hasta incluso voy a reducir falda. Que yo creo que se podrá. Porque todavía no se ha secado. Pero voy a reducir falda. Hasta por ahí. Voy a sacar el brazo de la niña un poco más. Por aquí. Es como jugar con el conjunto. Ya tiene algo de movimiento de la niña. Y he conseguido pues también. Cierta separación. Después ya conforme te vas metiendo. Se pueden hacer. Pues más detalles. Voy a poner la línea de la camiseta. Un poco más clara. Voy a también poner. En la... En la... En la... En el pantalón. Un poco de más. Así. Un rojo flu. No salía la palabra. Rojo flu. Pues casi. Tiene la cadera un poco ancha. Pero... Se puede... Como ir corrigiendo. Vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner. Con la niña. Ya está el azul. Pues voy a poner un poco de más azul oscuro por la parte de la derecha del niño. Ya se va viendo. La parte de la derecha del niño también tiene el pantalón más oscuro. Casi que lo voy a ir dejando porque tiene bastante ya de lo que quiero que es la impronta. A veces cuando lo mareamos demasiado pues pierde una cosa tan bonita como es la naturalidad o la soltura. Pues yo creo que voy a ir parando ya. Ya os hacéis una idea. Voy a meterle un poco de rojo por la niña. Vale, pues yo creo que mejor. Me parece que va de frente. Me parece que van de frente porque les he puesto el hueco de la... De la piel, de la cara, de la cabeza, pues muy cerquita. Entonces me parece que van de frente. Cosa que no me importa lo más mínimo porque el espíritu de lo que yo quería reflejar ya está ahí. De frente o de lado. Vale, mira. Ahí está. Vale. Pues yo creo que de momento lo dejamos por aquí. A ver vosotros cómo os va. Ay, no puedo parar. Me pasa que en los últimos momentos no puedo parar. Y a veces me lo cargo, eh. Cuando llego aquí, ojo con los finales que son muy golosos. Porque ya tienes como montado el tinglao y la expresión. Entonces te animas. Y a veces pues pierdes. Bueno. Ahí se queda. Voy a retirarlo un poco para que veáis el efecto de conjunto. Pues sería una cosa... Ah, sí. Una versión muy libre. De... Mancha abstracta y figuras por delante. Mira, ahí parece que lleva otra figura. Bueno, a ver cómo lo hacéis vosotros. Espero que os guste. Y a ver qué pasa. No. 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 Sin. Ombraje y nos disserle. Alc�� inducta,